Hace 18 años, en una fiesta de Halloween, nos dimos nuestro primer beso sin conocernos. Tú no ibas disfrazada y yo estaba disfrazado de mujer. Aunque pasarían años antes de que comenzáramos nuestra relación, nunca imaginamos que ese beso sería el inicio de nuestra historia que nos llevaría hasta aquí. Anexo imágenes. Agradezco al universo por cruzar nuestro camino y permitirme conocer al ser más hermoso y especial de toda mi vida. Admiro tantas cosas de ti, tu tranquilidad para ver el mundo, tu sabiduría que parece provenir de una viejita de 111 años, tu paciencia, sobre todo conmigo, tu compromiso con el trabajo y tu belleza, no solo de tu carita hermosa, sino principalmente el hermoso que es tu esencia y tu alma. Guardé el anillo de compromiso durante cuatro años, no porque dudara de lo que siento por ti, sino porque sabía que merecías algo único, asombroso y a la altura de tu personalidad. Una aurora boreal, irrepetible y única, así como tú. Así como las auroras iluminan el cielo, tú iluminas mi existencia. Eres mi guía, mi asombro y la cosa más hermosa que me pasa y me pasará. Cambiaste mi vida de la mejor manera posible y el hombre que soy ahora es completamente gracias a ti. Gracias por ser mi maestra de vida. Sé que este viaje es solo un capítulo de nuestra historia y que estaré para ti en esta y las vidas que sean necesarias para vivir la historia más hermosa de amor. Te amo y gracias por ser mi aurora boreal. No hay amor sin admiración. No tienes idea cuánto te admiro y lo orgullosa que estoy de ti y de la persona en la que te has convertido. Yo te conocí cuando tenías 14 años, en esa época de quinceañeras, con tu cabello chino, en muletas y haciendo muchísimo desmadre y así de guapo como hasta ahora. Créeme, jamás me hubiera imaginado que compartiría mi vida con ese niño que vi por primera vez aquel día y que en esa época me parecía un amor imposible. Agradezco al universo por habernos cruzado en el mismo camino, por haberme puesto de frente a mi eterno compañero de aventuras, por haberme permitido cumplir mi más grande sueño de viajar junto al amor de mi vida. Quizás algunos piensen que esperamos mucho para este momento, más de 12 años, pero sinceramente ha sido el tiempo más bonito que he podido vivir. Todo es, cuando y debe ser. Y aquí es donde tengo que aclarar algo. Desde hace mucho tiempo, mucha de la gente que te ama se ha acercado a mí para agradecerme los bonitos cambios que hubo en tu persona desde que estamos juntos. Me hablan sobre tu pasado y lo que creían que sería tu futuro. Muchos se atreven a asegurar que es gracias a mí que tú hiciste un cambio. Pero ¿sabes qué me sorprende? Que nunca nadie se haya acercado a mí para preguntarme todo lo que tú has hecho por mí y todo el cambio que hiciste en mi persona gracias al amor desbordante que recibo día a día de tu parte. Y por eso hoy quiero agradecerte que estés en mi vida, que nunca me hayas dejado sola, que me apoyes en cada loca idea que se cruza por mi cabeza. Agradezco tu pasión en cada cosa que hacemos. Agradezco tenerte cerca para crecer y seguir aprendiendo de la vida juntos. Agradezco que hayas sido mi fuerza cuando yo ya no podía más. Agradezco que ames tanto a los perritos como yo y que no haya un solo día que no me des un beso y me digas cuánto me quieres. Gracias por ser la persona que eres. Y aquí va mi más grande promesa. Te prometo que nunca, pero nunca, dejaré de reírme de tus chistes. Me llamo con el doctor. ¡Gracias!